Carlos Arguello Gómez recibió la orden Augusto Sandino en un acto presidido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo en conmemoración a los 37 años de la victoria de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Leyendo formalmente, tengo que decir que para mí es un gran honor recibir esta orden por el trabajo que he hecho desde el campo del derecho en la defensa de la soberanía nacional. Es particularmente significativo y emocionante para mí recibir la orden que lleve el nombre del máximo defensor de la soberanía nacional, el general de hombres y mujeres libres Augusto Sandino. La recibo con mucho orgullo nicaragüense. Quisiera aprovechar estos momentos para recordar las terribles circunstancias que nos llevaron a presentar la demanda ante la Corte Internacional en contra de Estados Unidos y que hoy conmemoramos. Hago este recordatorio especialmente para las nuevas generaciones que no vivieron en carne propia estos acontecimientos y cuyos representantes veo acá en este salón. Las primeras palabras que Nicaragua, en este caso, a través de mi persona como agente, las primeras palabras que pronunció ante los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, cuando se inició este caso, las primeras palabras fueron las siguientes. Y voy a citar, señor presidente y miembro de la Corte, en la noche del 10 de octubre de 1983, el principal puerto de Nicaragua fue atacado por mar y aire. Se destruyeron cinco tanques de almacenamiento de petróleo que contenían varios millones de galones de gasolina y diésel que representaban una cantidad sustancial de la reserva de combustible de Nicaragua. 112 habitantes del puerto, incluidos niños y ancianos, resultaron heridos. Toda la ciudadanía portuaria de unas 20 mil personas tuvo que ser evacuada mientras las llamas ardían durante varios días. Bomberos con equipo rudimentario empaparon con agua los tanques de combustible durante días para evitar afortunadamente, con éxito, una expulsión que habría demolido el puerto. A pocos días de este acto salvaje, y sigo citando, que puso en serio peligro la vida de miles de personas, se le preguntó al presidente de los Estados Unidos en una entrevista de prensa si pensaba que este tipo de actividad era justificada. El presidente respondió, creo en el derecho de un país cuando cree que sus intereses están mejor servidos de practicar actividades encubiertas. Carlos Arguello Gómez es graduado en Derecho de la Universidad Centroamericana en el año 1970. Fue condecorado en noviembre del 2013 con la medalla de honor en oro por la Asamblea Nacional de Nicaragua como reconocimiento a su aportación a la soberanía nacional, permaneciendo en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.